Hola, hola, ¿cuál es un vídeo? Bien, un rodillo en un cilindro está en un eje que pasa por su centro y tiene enrollada una soga de la cual juega una masa. Las masas son idénticas, ambas un kilogramo, el radio del cilindro es un metro y dado que es un cilindro, sube un momento de generación, es m2 sobre 2. Bien, al igual que hacíamos en los ejercicios de sistemas de partículas, de dinámica de punto, varias masas, tengo una ecuación de Newton para cada masa, ahora que involucramos a la retorotación tenemos 12 ecuaciones, por tu lado, la ecuación de Newton y la ecuación de rotación en total. Así como Newton tenemos que la suma de las fuerzas más otra aceleración, para la retorotación tenemos la suma de los toques igual a momento de inercia por aceleración al grupo. El momento de inercia no solamente depende de la masa, sino de la distribución de la masa. Por eso un cuerpo puede tener distinto momento de inercia según gire. Por ejemplo, así o así. Este movimiento, hacer girar la fibra en este eje, presenta mayor dificultad, pasión pone más a la aceleración angular que así. Es decir, es más fácil hacer la fibra así que hacer la fibra así. Esta es la movilidad que por ahora llamamos movilidad. Se sale a la integral que veremos luego. Afecto de plantear el ejercicio. Paso número uno, las ecuaciones. Tanto de Newton como de torques para cada masa. Este rodillo no se mueve. Así que, ¿tiene aceleración transnacional? No, solo rota. Así que planteamos una ecuación. Suma de las torques igual al momento de inercia por aceleración angular. Esta es tratada con la zorra y esta sí va a bajar. A medida que baja, está acelerada. Entonces, Newton. Muy bien. Luego, fíjense que, dado que aquí tenemos una circunferencia, debería ser un circular, ¿qué van a deducir? Que la aceleración, no. No hace falta decir transnacional porque es aceleración. De este punto, es igual a gamma por R. No, la aceleración es tangencial, pero es lo que decimos. Tangencial es gamma por R. Así que, fíjense, aceleración gamma por R. ¿Por qué? ¿Cómo inculamos la aceleración angular del rodillo con la aceleración transnacional de la masa? Bueno, con la aceleración tangencial. Porque esta aceleración es esta aceleración. Así que, aquí tengo la ecuación que vincula a la aceleración que aparece en Newton con gamma que aparece en esta. Muy bien. Sistema de referencia positivo en este sentido de giro. Así que, ¿el torque quién es? Torque, por momento, es R plus F. Luego veremos que es un producto productor de cuadradores. Este es el punto. Tensión por radio. Ven acá lo mismo. Tensión por radio igual a el momento de inercia por la aceleración angular. Simplifico. ¿Verdad? Ahí. Luego, fíjense que, no tengo acá R gamma. Simplifico el cuadrado. Y R gamma no es la aceleración. Tal cuadro. Así que, T es igual a M menos por 10. R gamma, y la sustituyo por la aceleración. Bien. Este T, acá. M menos, acá. Y en vez de poner el R gamma, ¿qué puse? La aceleración. Y esta es igual que es el sistema de partículas. Para abajo el peso, para arriba del Newton. ¿No? Hay ecuación de torques. Ecuación de Newton. ¿Cuál tiene que estar acá? Me va a quedar bien la ecuación de torques siempre con fuerza por radio, con fuerza por distancia. Hay que pasar la distancia del otro lado para que me quede la tensión pelada. Y si eso ocurre, puedo eliminarla por reducción. Entonces, si tengo una ecuación de torques, me quiero R por T, la clave es pasar la R del otro lado. Para poder sumar y eliminarla. Lo hago, fíjense. Menos T más T, P. Y M A más medio M A, es tres medios M A. Luego peso. No es lo mismo que masa, por gravedad, sustituyo. Simplifico la masa y digo que la aceleración con la cual baja esa masa es dos terceras partes de la gravedad. No me lo ven. Pero si tengo A, tengo A, tengo el radio, ¿qué pasa? La aceleración es la gravedad.